Porque hay gente que, fracaso, me vieron la cara, me vieron la cara, ya, ¿hasta cuándo? O sea, tienes que darte cuenta que tienes que poner carácter. Samuel Merlano, ¿cómo estás? Psicólogo clínico, vamos a tratar un tema muy interesante que se llama ¿Cómo superar un fracaso? Sea laboral, sea social, sea familiar. Mi querido Samuel, ¿cómo le va? Gracias, no es la primera vez que está con nosotros acá en Radiofuego, así que pues un gusto volverlo a entrevistar. Usted pues sabe de qué forma van sus pacientes a sus consultas y pues con toda la carga que llevan encima cuando sienten que han fracasado en un área de su vida. Hola Mariela y a todos los radio oyentes que nos están escuchando. Un gusto, un gusto. Nos acomodamos, nos acomodamos, ya. Nos acomodamos muy bien. Ahora por el cinturón de seguridad, velocidad. Sí, porque yo me caigo, yo me resbalo cada rato aquí. Sí, efectivamente mi querida Mariela, el fracaso es algo que nos va a acompañar toda la vida y pareciera que fuera una frase pesimista, pero es una frase que nos va a permitir más bien cómo evitar fracasar o si fracaso, cómo me levanto y efectivamente voy hacia el éxito. Entonces fracasar es parte de la vida. El que no ha fracasado no ha vivido. Qué obvio. Sí, una persona que diga yo no he fracasado en mi vida, da miedo esa persona que diga que no ha fracasado en su vida. O sea, será un extraterrestre, será un ser angelical. Un cínico o una cínica, o sea, una hipócrita o un hipócrita, porque obviamente no quiere reconocer la verdad y está mintiendo. Correcto, correcto, porque lógicamente hay personas que dicen no, yo nunca me equivoco, yo nunca fracaso, todo me va bien, todo sobre ruedas y eso es falso. Él vive en un mundo mágico, en un mundo ideal, tal vez tiene el síndrome de Peter Pan, que podemos otro día hablarlo, de los hombres inmaduros, la gente que se quedaron en la infancia, pero el fracasar es parte de la vida. Ahora, para muchos va a caer de sorpresa que sin fracaso no tenemos éxito. En otras palabras, si no fracasamos en la vida, no podemos descubrir el camino al éxito. En otra palabra, el fracaso es una gran maestra, el fracaso realmente es sinónimo de aprendizaje, es decir, que cuando nosotros fracasamos en la vida, estamos ya acercándonos a la vía del éxito, porque el fracaso nos despierta, el fracaso nos hace ver nuestros errores y nos ayuda a meditar a tomar las mejores decisiones para después embarcarnos hacia el éxito. Y entonces, esta es una de las cosas que pocas veces los padres no nos enseñan a los hijos y tampoco le enseñan a las personas que se van a casar o que van a emprender un negocio, sino que dicen, mi hijo, vamos, todo un éxito, vamos para adelante, nada de fracaso. Y pensamos que con esa palabra vamos a evitar un fracaso y ese es un tremendo error. Samuel, ¿cómo está categorizado el fracaso? Si tú pudieras decir un concepto del fracaso, ¿cómo lo dirías? Si yo voy a Wikipedia, fracaso, ¿qué me sale? Sí, generalmente el mensaje literal cuando uno escucha de fracaso, uno pone sinónimo de derrota, de frustración, de bloqueo, lo define de una manera negativa. Pero lógicamente los diccionarios tienen que ponerlo así porque después confundiría al lector. Pero cuando ya uno lo ve desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista familiar y personal, fracaso es igual aprendizaje. Es decir, fracaso es crecimiento, fracaso es lo que nos lleva a la maduración, fracaso es lo que nos permite darnos cuenta lo que no hicimos bien y ahora nos va a permitir hacer las cosas correctas. Ok, pero yo creo que la pregunta sería, ¿cómo disminuimos las posibilidades de fracaso? Eso es importante, Samuel, porque yo creo que en la vida hay que saber elegir para tener más posibilidades de tener éxito. Pero no todo el mundo tiene la misma opción y la misma capacidad. Yo creo que hay gente muy inteligente que sí sabe elegir y sí sabe decir, por aquí voy porque sé que va a ser bueno y por acá no voy, ¿no? Pero por lo general no, y ahí es cuando se va de tumbo en tumbo, ¿no? Una cosa es fracasar, pero otra cosa es ser catrasca, ¿no? Que así decíamos a los ochenta, o sea, yo no lo puedo decir al aire, pero vas de fracaso en fracaso tampoco es bonito. Correcto, correcto. Lógicamente no hay que amar al fracaso, ¿no? Donde alguien dice, me encanta fracasar, quisiera en este año fracasar quince veces. No, pues no tampoco. Claro, en ese aspecto no. Pero hay personas, por ejemplo, que cuando fracasa no analizan por qué fracasó, y ese es el error. Por ejemplo, alguien dice, doctor, una señora me dijo, doctor, me divorcié porque vivía con un borracho y no sé qué me pasó, pero me casé con un nuevo borracho, ¿no? Entonces, en ese detalle, lógicamente no hizo una valoración por qué me casé la primera vez con un borracho. O sea, qué es lo que me llevó a casarme con un borracho y por qué me atrae el borracho. Es decir, de pronto, ya cuando entra a la psicoterapia, se descubre que de niña vivió con su padre borracho. Entonces, su cerebro interpreta que eso es normal. Su cerebro interpreta que esto lo conoce. Ahí se siente cómoda. Pero cuando ya descubre lo negativo, ya descubre la causa muy oculta de por qué busco el borracho, ahí empieza ya a prevenir futuro fracaso. Ya empieza a trabajar en su autoestima, a desintoxicarse, a trabajar en su crecimiento personal y cambio de mentalidad. Eso le va a prevenir que más adelante se case con otro borracho. Pero mucha gente dice, no sé por qué me casé con un agresivo y me separo y me caso con otro agresivo. No sé por qué puse un negocio y fracasé y pongo el mismo negocio a tres cuadras más adelante. Es decir, no está siendo una evaluación. Siempre cuando uno fracasa, hay que evaluar por qué fracasé. Siempre hay causales por las cuales uno puede fracasar. Porque, por ejemplo, hay personas que son impulsivas y hay personas que dicen, hagamos un negocio y ya, pues ¿cuánto hay que poner? No, cinco mil. Aquí están los cinco. Vámonos. Me explico. Pero no ha hecho un análisis de la situación, a dónde poner el negocio, qué tipo de negocio, con quién hago la sociedad. Todo eso, sino que la gente dale de una. Y, lógicamente, esa impulsividad me hace que tenga más probabilidad de fracasar porque no utilicé la parte lógica de hacer el análisis para ver los riesgos de la decisión a tomar. Y eso hace que la persona se sienta, ay, ¿por qué otra vez fracasé? Y, lógicamente, ya cuando vuelve a fracasar, se golpea a sí mismo. Soy malo, soy negativo, no sirvo para nada, soy un fracasado. Y ya la gente empieza a darse duro contra sí mismo, no dándose cuenta que fracasar es parte de la vida. Y la vida nos va a permitir hacer mejoras continuas. Continuas, esa palabra es importante, mejoras continuas. Es decir, todas las veces seguir mejorando, 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 hasta llegar al éxito. Ok. ¿Cuál es el fracaso que la gente realmente la destruye, Samuel? ¿Cuál es el fracaso cuando van a tu consulta? ¿Cuál es el peor de los fracasos que la gente reconoce que muchas veces está en un hoyo y no puede salir de él? No puede ni siquiera analizar. ¿Cuál es considerado? Sí, uno de los fracasos que más vienen a consulta es el fracaso matrimonial. Ese es uno de los fracasos que la gente lo desubica, le quita la paz, le quita la armonía, le quita el positivismo. ¿Más que el económico? Sí, más que el económico. Un hombre se quede sin trabajo, porque el hombre quedarse sin trabajo es terrible para el hombre, mucho más que para la mujer, ¿no? O para una persona que sea cabeza de hogar, ¿no? O sea, pero tú dices que la parte emocional del fracaso matrimonial es la peor, es donde la gente más se destruye. Sí, sí, completamente, porque, o sea, las familias son imperfectas, no hay familia perfecta, pero la gente dentro de esa familia imperfecta tiene un lugar de descanso, un lugar que viene después de su jornada de trabajo, quiere abrazar a su pareja, a sus hijos, compartir, conversar, sentirse un hogar. Hogar viene de hoguera, y hoguera es donde hay calor, ¿me explico? Entonces, cuando uno llega a la casa, la gente que tiene familia sale al trabajo y sale corriendo, quiero ir a la familia y estar con ellos. Entonces, eso, cuando la persona empieza a perder esa armonía, ese equilibrio familiar, se desmorona, se genera un efecto de naipe o de dominó, empieza a afectar las otras áreas de su vida, en su trabajo ya no rinde como antes, ya su vida social la empieza a descuidar, a veces cae en alcoholismo, empieza a afectar su vida personal, emocional, y eso crea un gran impacto. Entonces, dentro de esa parte de la familia, viene el tema del fracaso hacia los hijos. Ese es un fracaso que le duele mucho a los padres. Y ese es el segundo gran motivo de consulta que vienen muchos padres. Me dicen, doctor, no sé en qué fallé, mis hijos se me salieron de las manos. Está consumiendo H, está teniendo problemas de violencia, está teniendo problemas legales, es decir, no sé qué nos pasó, por qué mi hijo salió con estas características. Y muchos padres lloran fuertemente, amargamente, al ver su hijo fracasado. O se casó mal, y no sé por qué mi hijo o mi hija cogió una mal pareja y sufre. No sé qué hicimos mal. Entonces, esa es otra de las grandes razones por las cuales a las personas le duele mucho el fracaso. Y, lógicamente, ahí viene el fracaso de laboral, ahí viene el fracaso de negocio, ahí viene el fracaso económico. Cuando las personas ya empiezan a no generar, empieza todo a caerse, a desmoronarse, la gente siente una gran angustia, una gran desesperación, porque tiene que rendir a su casa. Y mucha gente no sabe qué hacer. A veces, lo peor es que se unan esos tres tipos de fracaso, porque esos tres tipos de fracaso puede llevar a una persona a un suicidio, o puede llevar a la persona a sumergirse en las drogas, en el alcohol, o tener comportamiento completamente autodestructivo. Entonces, pero cuando alguien tiene un solo fracaso, lógicamente lo evalúa, lo analiza, y hace los respectivos análisis para hacer los cambios y esa manera llevarte hacia el éxito. Ya para finalizar, bueno, psicólogo, doctor, cuénteme, déme tres cosas que tiene que hacer una persona que en este momento esté pasando por un fracaso. Lo primero, aceptar el fracaso, es decir, cuando la negación al fracaso nos lleva a más fracaso. Exacto, fracaso. Sí, lo primero decir, sí, he fracasado, me ha ido muy mal. Lo segundo, el fracaso nos puede ayudar a dar sabiduría, a entender que el fracaso tengo que aprender qué aprendo de este fracaso, y anotar, ¿qué aprendí? Ah, aprendí a no pagar, no dar el dinero de una. Qué interesante. O aprendí a que debo dialogar más con mi pareja antes de tomar una decisión familiar. Claro. Aprendí que debo darle más tiempo a mis hijos, pasear con ellos, conversar con ellos. Entonces, ese aprendizaje hace que en la próxima situación, ya lo hace con madurez y sabiduría en las decisiones que va a tomar. Y lo otro, hay que... Como hacerlo, escribir lo que es importante, ¿cierto? Exacto. Hay que escribirlo, porque si no, otra vez se nos desaparece y no sabemos qué fue lo que aprendí de todo este fracaso. Claro, agarra todo. Sí, claro. Lo que usan, digamos, todas las enciclopedias más grandes. Toda persona, toda persona, Marielita, toda persona que ha fracasado, los grandes millonarios del mundo, Bill Gates, todo peso, entre otros, todos ellos tienen historias de fracaso. Es decir, la gente piensa que fracasan los tontos o piensa que fracasan los menos inteligentes. Todos vamos a saborear el fracaso. Pero la idea es no quedarme zancado, sino hacer las correcciones posibles e inmediatamente lo vuelvo a intentar, lo vuelvo a intentar, pero ya con conocimiento, ya con un aprendizaje, ya con un crecimiento del cual me va a permitir que esta vez me va a salir bien, voy a pegar al blanco. Exactamente. Acortar tiempos. Yo creo que hay que acortar tiempos con una buena resiliencia. Y la resiliencia también tiene que ver con el hecho de darte cuenta de lo que hiciste para no volverlo a ser. Efectivamente. Eso es muy importante porque eso nos va a dar esa herramienta emocional para poder lograrlo. Una última pregunta. Sí, sí, sí. Estamos en tira. Y es importante entender eso que sin fracaso no hay éxito. Eso de todo grabándolo. Sin fracaso no hay éxito. Si alguien dice, solo me encanta el éxito, prepárate para el mayor golpe de tu vida. Es verdad. Samuel, hay mucha gente que se latiga por haberse dejado ver la cara en los fracasos. Que yo no debía haber aceptado que esa persona que estaba trabajando conmigo, yo le diera, no sé, una oportunidad que no la supo aprovechar. O yo no debí haberlo dejado salir a mi hijo a las 4 de la tarde. O sea, siempre digamos que para, sientes como que te han visto la cara, ¿no? Y para que haya una persona que te haya visto la cara, quiere decir que hay una persona que ha sido más sabida que tú, que te la ha sabido ver. ¿Ok? Y que obviamente te has dejado. Entonces, para esa parte que uno le puede pasar, ¿no? Porque tú tienes encuentros contigo mismo a diario, ¿no? En relación a los hijos, en relación a lo que has hecho en la vida, que es importante. Pero pues allí, ¿qué le dirías a las personas que se sienten como utilizadas, como tontas, como que le han visto la cara, como que realmente han habido familiares o trabajadores o compañeros de trabajo que han abusado de la situación de, digamos, de confianza que él se les ha dado? Claro, esto es muy común, Marielita. Esto es muy común. La gente, mucha gente le ve en la cara de la manera familiar, empresarial, social. Es gente que tiene esto. Ahora, todo esto es importante. En la vida, las personas que están muy quedados, muy quedados, están como un poquito quedados, la vida te enseña, despiértate, despiértate. Es decir, es... Es verdad. Está chocada. Claro. Un latillazo. Y dice, uy, me robaron. Ya pues, despiértate, pues. Ya pues, con el celular, ñaño. Claro, claro, está escribiendo el celular, digamos, en zona roja, ¿no? Despiértate, o sea, despiértate. ¿Cómo vas a hacer eso? Qué bueno eso que dice, claro, claro. Entonces, la vida, el que está muy quedado, la vida te enseña a despertar. Y el que está muy avispado, muy alzadito, la vida te da y bájate. Es decir, que la vida siempre va a empezar a buscarnos que estemos en un punto de equilibrio. Porque hay gente que, fracaso, me vieron la cara, me vieron la cara, ya, ¿hasta cuándo? O sea, tienes que darte cuenta que tienes que poner carácter, tienes que poner límites, tienes que poner firmeza. Ya pues, tienes que despertar. Entonces, por eso, el fracaso, tenemos que convivir toda la vida internamente de que tenemos cosas buenas internas y cosas malas. Tenemos cosas positivas y cosas negativas. Si nos domina lo negativo, nos va a llevar muy seguido al fracaso. Pero si hay un equilibrio en nosotros y lo positivo, es decir, la gente fracasó, no dice, ah, chévere, fracasé, me encantó este fracaso. O sea, no vamos a gozar o a festejar el fracaso, pero por lo pronto cuando fracasé, tengo que tomar seriedad en el asunto y decir, ¿cuál fue mi falla? Esa introspección, entrar dentro de nosotros y darme cuenta cuál fue mi falla y efectivamente aceptar esa falla que cometí ya nos está abriendo la puerta al éxito porque ya mi mente y mis emociones se pusieron de acuerdo. ¿Qué fue la falla? ¿En qué fallé? Y efectivamente eso nos va a permitir y nos abre la llave maestra para que enseguida podamos entrar a esa puerta del éxito. Y esa es la parte que debemos todo el tiempo enfocarnos, no enfocarnos en lo que nos pasó. Ya lo que pasó queda atrás. Ahora desde el presente proyectándonos hacia el futuro es lo que más importa. Ese pasado solo nos va a servir para ver en qué fallé. De ahí apenas tomas el aprendizaje, toma vuelo y empieza tu vida de éxito. A correr que todo espampa. Gracias, abuelito. Me encanta estar contigo. Un abrazo. Igualmente, mi querida. Un abrazo gigante.